Y luego de que el Banco Central del Paraguay haya dado a conocer este informe que tan solo registra para este mes de junio una deflación del 0,3%, es que un equipo periodístico de ABC fue hasta el Mercado 4 de Asunción para consultarle a la gente si es que realmente vio una diferencia a la baja en los productos que por lo general compra semana tras semana. ¿Qué fue lo que dijeron los compradores? Que este informe del BCP es totalmente poco creíble justamente porque no ven una disminución en los precios. No, no bajaron nada. No, no. Es mentira eso de que se va. Una vez que suben los precios de los comestibles ya ahí se mantiene. Se mantienen ahí ya, no bajan. No bajan. Yo sé porque compro diariamente para la comida de la casa y no. Es mentira. ¿No creen en ese informe? No creo. No creo porque yo compro. Entonces el mismo precio suelo encontrar. ¿Cuál es el más subido de precio? Y más el azúcar, aceite, harina, huevo, fideos. Todo lo que es para la comida está subiendo. ¿Cómo creen en ese informe del BCP que bajaron algunos precios supuestamente? No. Todo lo contrario. Alzaron todito. Todos los productos alzaron. Apenas escucharon que iban a alzar el sueldo mínimo, alzaron todito. Todo lo contrario. En una semana apenas y después era que se alzó. Y la verdad que una exageración. ¿Solo iba a hacer compras? Y sí. Por ejemplo, como te digo que el palito, por ejemplo, estaba una semana antes estaba a 9.000 el kilo. Acá en Doña Ángela. Y apenas después una semana 11.000 alzaron. Y evidente lo es. Que supuestamente bajaron algunos productos en julio. ¿Qué precio? No sé. Yo estoy viendo el mismo precio de siempre. No veo que se baja tanto. ¿No crees en ese informe? No. Yo veo el mismo. Es que baja mucho el precio. Bueno, ¿y venías a hacer tu compra acá en el mercado? Sí, siempre suelo hacer. ¿Tienes un poco más ventaja también? Sí. Sí, más ventaja hay que en los supermercados y eso. Según el Banco Central bajaron algunos precios. ¿Vos cómo ves eso como compradora? Y no sé, para mí que bajó o mantiene. Porque suelo llevar y poco varía. No baja nada. Porque yo 100.000 llevo. No traigo nada. Traigo carne, verdura, aceite. Opa. Opa. ¿No crees en ese informe vos? No. No creo. Ahora me estoy yendo. Vamos a ver si gasto todos mis 100. No traigo nada.